Este 14 de agosto va a haber elecciones. Prestame mucha atención. ¿Qué se elige? ¿Quiénes van a ser los candidatos o candidatas a presidente o presidenta en las elecciones de octubre? ¿Votamos todos? Sí, votamos todos. Sin excepción. No importa si estás afiliado a algún partido político. Votamos todos. ¿Estas elecciones son obligatorias? Sí, por ley. Como las generales de octubre. ¿Tenés dudas? Entra en www.elecciones.gov.ar 14 de agosto. Elecciones primarias. Obligatorias. Por ley. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.